Porque el deporte es un pilar fundamental de la sociedad, inauguramos el natatorio climatizado municipal, saldando una extensa deuda con la comunidad. Municipalidad del Calafate, trabajando para vos. Vamos a cerrar el bloque deportivo como siempre desde el galpón de Don Emilio, en su nueva sucursal Avenida del Libertador 1018, donde también encontrarás ropa informal para hombre, con las marcas Route 66 y Mistral, por supuesto, todo aquí en Avenida del Libertador 1018, la nueva casa que tiene el galpón de Don Emilio, además de la sucursal que se encuentra en la calle 9 de Julio. Vamos a ir a ver la Liga de Turismo de Fútbol, cuarta fecha, se disputó en el gimnasio para los gruesos, como cada viernes, sábado y domingo, muy convocante por cierto, con batacazos, con dos punteros, con cuatro equipos invictos y con dos que aún no han podido sumar puntos. Nosotros vemos todos los goles en este informe, los 10 partidos que se jugaron el fin de semana. Una nueva fecha de la Liga de Turismo se jugó el pasado fin de semana en el gimnasio para los gruesos, con una buena concurrencia en las tres jornadas. Los Álamos volvió a la victoria y lo hizo 6 a 1 ante nativos, con dos goles de gordillo, otros dos del Coquitapia, Orellana y Guiar. Los hoteleros tienen 9 puntos, mientras que nativos pudo descontar a través del Pájaro Ballones. Ospi igualó 2 a 2 con remiseros en un partido con muchas caras nuevas. Solís en dos ocasiones puso en ventaja a los chicos del hospital, mientras que Marcos Pesci igualó con 100 dos goles para los remiseros. De esta manera pudieron sumar su primer punto. Los guías continúan líderes, pero debieron transpirar más de la cuenta. Aerolíneas hizo un gran partido, pero González anotó en contra de su valla y fue el único festejo del encuentro. De esta manera, los guías siguen punteros e invictos. Ya en el Súper Sábado y con muchísima gente en las gradas del gimnasio Palos Gruesos, Costa Nike volvió a ganar un partido muy difícil ante Parques Nacionales. Fue 4 a 3 en un vibrante encuentro con dos goles de César Cáceres. Uno de Maripurra y otro de Jonathan Rosuardo. No es la misma, no es la misma sin fútbol, 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 fútbol. Choferes Ufrí dio el batacazo de la fecha al vencer 6 a 3 a la municipalidad con dos goles desde atrás de la mitad de la cancha. Con Datiú, 12 oportunidades, Rodríguez, Besolo, Braga y Borba anotaron para los conductores, mientras que la Múñez votó dos goles del pescadito Paz y uno de Javier Vecón. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival. Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol. El Cóndor sigue siendo uno de los invictos y escoltas, pero debió remar mucho para conseguir la victoria ante Alto Calafate. Los hoteleros perdían 2 a 0, pero lo dieron vuelta increíblemente, aunque en pocos minutos fue el Cóndor quien anotó 3 goles para quedarse con el partido. Para terminar el sábado, London ganó un partido por la excelente actuación de su arquero Emilio Navarro, que atajó más de 15 situaciones claras de gol. Imagen Patagonia no pudo con el 1 de London y después lo pagó caro, porque anotaron Julio Cruz, Mauri López, Lucas Mopsi y Juan Lintrán. Descontó Luciano Mauro en dos ocasiones. Durante el domingo, la estación de servicios YPF superó 3 a 2 a Fernández Campbell, con goles de Rubén Ledesma, Carlos Figueroa y Nicolás Pino. Para la empresa Lacustre, anotaron Marcos Manríquez y Matías Lago. Dime que Patagonia también sumó de a 13 para acomodarse en la mitad de la tabla. Le ganó 8 a 4 a transportistas. La agencia ganó con 4 goles de Federico Lovey, 2 de Jonathan McCormick y 1 de Fede Rodríguez y Cristian Bucing. No queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival. Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma. Por último, Romero se pudo conseguir su primera victoria del certamen y lo hizo por 3 a 1 ante Tolkechen. Anotaron Ruiz, Vera y Diego López para los muchachos de la fuerza, mientras que los celestes descontaron con De Diego. La tabla de posiciones tiene dos líderes con puntaje ideal y continúan con dos escoltas que también están invictos. La valla menos vencida es la de YPF y la delantera más goleadora la tiene Kostenaike desde la primera fecha. Municipalidad recibió en un partido más goles que en los tres partidos anteriores, mientras que solo quedan dos equipos que aún no sumaron puntos. Son transportistas y nativos. L-U-23 AM 730 Siempre Más